¡Hey! Bienvenido a un nuevo vídeo de Ask Genially, la serie donde tú preguntas y Genially responde. La animación es la sal de la era digital. Si la añades en su justa medida conseguirás suculentas creaciones. Por eso hoy, y en vistas a que muchos nos lo estáis preguntando, veremos cómo aplicar animación en Genially. Es muy fácil, verás. Lo primero que has de saber es que todos los recursos que incluyes en tus Geniallys pueden ser animados. Texto, imágenes, GIFs, cualquier cosa. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que si animas todo a la vez, solo conseguirás que eso sea una completa locura. Mira, ¿ves? No tiene sentido. Y es que como le dijo el tío Ben a Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y en este caso la animación nos sirve para que la audiencia focalice su atención en algo que tiene importancia. Así que anima con criterio y con prudencia. Bien, ya tienes claro a qué quieres darle movimiento, ¿no? Genial. Ahora pasemos a elegir el tipo de animación que le vamos a dar entre las decenas de opciones disponibles en cuatro categorías. Entrada, salida, continuo y ratón encima. Sencillo, ¿no? Bien, pulsa sobre una de ellas para ver una vista previa. Elige desde la clásica rotación a la ingeniosa iluminación. Son todas chulísimas, ya verás. Además, puedes probar las veces que quieras desde el menú y en diferentes direcciones para descubrir efectos alucinantes. Incluye la que más se adapta a tu objetivo y logra un efecto wow. Sabrás que lo has conseguido cuando hasta tú mismo flipes al verlo. Y una vez hecho esto, puedes personalizar aún más la animación. Puedes decir en qué momento quieres que se aplique y cuánto quieres que dure. Ojo, esto es muy importante. Tu animación tiene que sorprender en el momento perfecto, no en cualquier momento al azar. Así que tenlo muy en cuenta, ¿vale? Y verás que si haces las pruebas y te conviertes en un verdadero padawan de las animaciones, tus genialis van a marcar la diferencia. Además, cuando ya lo tengas todo decidido, puedes ahorrar tiempo copiando y pegando tu animación en otro elemento. Así no tienes que repetirlo una y otra vez desde el principio. Y claro, si cambias de idea no pasa nada. Siempre puedes eliminar la animación y crear un nuevo efecto. Aunque ojo, esto no es todo. También puedes añadir animación en las transiciones entre páginas. Pero esto lo veremos en otro vídeo de Ask Geniali. Así que anímate y anima a tu próxima creación con Geniali.